¿Qué carajos es HK? ¿Qué es JP? ¿Qué es JP? ¿Qué carajo es HK? ¿Qué demonios es JP? ¿Qué es JP? ¡Aaaaaaah! Cuando uno empieza a coleccionar figuras, es muy común que existan muchas dudas al respecto. Sobre todo al inicio cuando no se sabe nada sobre este tema. Una de las primeras preguntas que no se hace es sobre... significa todas estas variaciones, JP, DAM, SD, HK, que todo mundo utiliza. Pero, empecemos por el principio. Bandai es una empresa de juguetes japonesa, dedicada a sacar diversas mercancías de diferentes series. Por allá de 1986, fue la empresa que apoyó la creación del anime basado en el manga titulado Senseiya, a pesar de que éste apenas había iniciado. No es secreto que Bandai se atrevió a esto, ya que vio el potencial de ventas que pudiera tener dicha serie, creando así la primera línea basada en este anime, la cual llamaron St. Claude Meat, o conocida actualmente como Vitas. Dado que la serie animada se exportó fuera de Japón, muchos de estos países empezaron a requerir dichos juguetes, ya que era algo muy atractivo para los chicos que veían dicho anime. Es por eso que en los diferentes países donde se transmitía, algunas empresas empezaron a hacerse de las licencias para por distribuir estas figuras, haciendo que Bandai enviara lotes específicos, respetando los lineamientos para importación de cada país, creando así diversas distribuidoras alrededor del mundo. La regla de importación de cada país generó que algunas figuras tuvieran cambios, ya sea en el diseño de la caja o en la figura, haciendo que algunas figuras se cotizaran más, pues se consideraban más cercanas a la original que se comerciaba en Japón. Esto fue desde los St. Claude Meat, o Vintage, y hasta la nueva línea llamada Meat Claude. Estos últimos aún poseían el distintivo cambio de diseño de cajas, o cambios en las figuras por las leyes para poder importar dichos juguetes. En el 2007, Bandai decidió generar su propia empresa enfocada más a generar juguetes coleccionables, cuyo público objetivo ya no eran los niños, sino los jóvenes y adultos, creando así la marca Tamashii Nation. Hoy en día, y gracias a la globalización, es teóricamente sencillo importar figuras desde Japón, es decir, existen varias páginas web donde uno puede comprar dichos coleccionables y que se te sean enviados desde Japón hasta la puerta de tu casa. Sin embargo, al igual que en el pasado, pero ahora importando la línea de coleccionables, hoy en día existen diversos importadores a lo largo del mundo que llevan a sus países artículos de colección que Bandai Tamashii Nation posee, lo cual hace teóricamente más accesible dichas figuras, ya que estas empresas se encargan de importar y distribuir estos artículos a lo largo y ancho de su país. Oficialmente, existen 19 empresas importadoras a lo largo del mundo, más la posibilidad de importar directo desde Japón a países en donde no existe una importadora oficial. Pero entonces, ¿qué significan estas siglas que todo el mundo habla? Sencillo, las siglas significan el lugar de origen de las figuras. JP es para las figuras vendidas en Japón, HK para las vendidas en Hong Kong, Blufin para las de Estados Unidos, SD para las de España o Argentina, Geeks para las figuras vendidas en Chile, Damm para las vendidas en México y así con las diversas importadoras alrededor del mundo. Las más comunes en nuestra región serían la JP, HK, Blufin, Geeks o Damm, ya que gracias a los costos de envío las figuras no se encarecen tanto, aunque es posible que logres comprar figuras en Alemania o Singapur, los costos de envío lo harían bastante más cara que si comparas en algunos de estos países que antes mencionamos. Pero, ¿cuál es la diferencia entre ellos? ¿O alguno es mejor? ¿O es peor? En realidad todas las figuras que Tamachi Nation distribuye salen de la misma fábrica, así que actualmente no existe ninguna diferencia real entre ellas, más allá de un sticker de electricidad que sirve para saber de dónde fue distribuida originalmente. Así que tú puedes tener figuras Damm o Tapé, HK o Blufin en tu colección con la certeza de que estás comprando la misma calidad que Bandai, Tamachi Nation o Torque. Incluso Tamachi Nation se ha pronunciado al respecto y existe un apartado en su página oficial que habla al respecto, lo cual nos dice Las especificaciones de los productos Tamachi Nation no varían dependiendo del mercado donde se venden a menos que esto sea señalado. Las calcomanías y los elementos de empaque pueden variar por región por cuestiones de licencia. Cualquier aserción de que la calidad de los productos es inferior debido a que las calcomanías cambian de color es totalmente falsa. La aplicación de calcomanías solo reflejan cuestiones internas de política del licenciatario y no tienen la intención de usarse como medida de escala de valor o calidad de un producto. Todos los productos oficiales Tamachi Nation presentan el mismo nivel de control de calidad sin importar del mercado al que son dirigidos o el color de las calcomanías de licencias aplicadas en los empaques. Entonces, ¿por qué muchos prefieren la versión japonesa? ¿Por qué las versiones japonesas son más caras? ¿Por qué muchas veces las versiones regionales son más caras que la importada directamente desde Japón? Todas estas son muy buenas preguntas, pero creo que es suficiente por el día de hoy. Así que las responderé en un próximo video. Si te gustó el video, no olvides dar tu manita arriba, comparte este video entre tus amigos y si deseas, deja tu comentario. Nos escuchamos en un próximo video. Arde, Cosmo.